Creo en ti Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad Mi evolución Con un miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi amor Tu recuerdo mi amor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como un miedo en el valor Como un miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Lo que le das Escharle creo en ti Y a pesar de todo creo en ti Yo no voy a ver Solo hay que tomar No me voy a ver Si te lo asen Y a pesar de todo creo en ti Yo no voy a ver Como un miedo en mi Yo no voy a ver No me voy a ver Yo no voy a ver Yo no voy a ver Gracias.